Bienvenidos a mi canal, es José Miguel Y en el día de hoy te voy a enseñar Cómo poner estos super emojis Secreto en tu TikTok De verdad, están super cool Después de la intro, te enseño cómo se hace Señores, yo vi estos emojis y que me volví loco De verdad, están super interesantes Te voy a enseñar el primero El primero es como una carita de yummy Como que qué rico Para poder hacerlo, simplemente pones el cochete Le das yummy con doble M Y y listo Te sale esta hermosa carita rosada Que está super cool Pausa el video para que veas cómo se escribe Y lo escribas en TikTok Por cierto, síganme en el mío Porque está muy cool Bailo, canto y házame despatillo El segundo es como que wow Como que es super interesante Y simplemente escribes esto así Como te lo estoy escribiendo en pantalla Y aparece esta carita de wow Así blanquita con el sonrojeo Y está super, super, super cool La tercera es una carita como de pena Como que de blue Así como que super depresivo Para poder hacerlos Nada más tienes que hacer otra vez el cochete W-E-E-P Y cerrar el cochete Y te va a aparecer aquí Esa carita como que triste Super blue El cuarto es el Elby El malo El malo de la película Como tú quieras enviarle a alguien Como que tú eres maduro Como que tú eres malo Simplemente con este cochete Otra vez Escribe la palabra evil Malo Villano Y te va a aparecer este Así morado Como que el malón de la noche El malo de la película Como muy intriga O algo así El punto es que está muy cool El quinto es El super cool Este es el mío Este está con gafas Este está como que muy relax Así como yo suelo ir Por las mañanas en mi carro Con mis gafas De sol Super relax Simplemente le das aquí Al colchete Y escribe la palabra cool Luego le das Cierra Y aparece el cool Con su gafita Y en verdad Está muy cool Jejeje Y el último Pero no menos importante Es el raro Este en verdad Es raro Una cara roja Así como que con esto Me da un poco de miedo Simplemente Pones el colchete Y le das Rage Escribe rage Lo cierras Y aparece este rojo Así con la cara Roja y amarillo Y como que súper extraño Y si te gustó este video Por favor Dale like Comenta cuál de estas caritas Fue tu favorita Y suscríbete Porque tengo mucho más Contenido de tecnología Solamente para ti No es la Barbie Tampoco la pantera rosa José Miguel En mi canal de Tano Pink Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga Señores Yo voy a quedar Divirtiéndome con TikTok Con estas caritas Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ nu orang oct watched Gracias.